La tan ansiada superfinal entre River y Boca para definir al campeón de la Copa Libertadores fue postergada debido a los hechos de violencia que sufrió el micro del Seneise antes de llegar al Estadio Monumental. Un grupo de hinchas del Millo arrojó objetos contundentes al vehículo y, al romperse las ventanillas, los futbolistas se vieron afectados por el gas pimienta que arrojó la policía para dispersar a la gente. El desopilante mensaje de Susana Jiménez por los incidentes en la superfinal, iban con la ventana abierta. Muchos famosos utilizaron sus cuentas en las redes sociales para manifestar su indignación ante los incidentes. Susana Jiménez fue una de las celebrities que publicó un mensaje en Twitter. ¿Qué nos está pasando por Dios? A los argentinos, ¿por qué tanta violencia, tanto odio y tan poca seguridad? Iban con la ventana abierta. ¿Por qué dejaron a los hinchas rivales en primera fila? Se preguntó Susana, en referencia al ataque que recibió el plantel de Boca. Según su opinión, no están dadas las condiciones para que la superfinal sea disputada, no tendrían que jugar. Sería un castigo para todos. Y luego agregó, sobre las medidas de seguridad, que deberían adoptar los micros que trasladan a los jugadores, en las ventanas, que supongo que son oscuras, tienen que poner cortinas de alambre finito. Prevenir con algo, o vídeos blindados, en tan solo 40 minutos, el primer mensaje de la conductora recibió más de 1000 retuits y casi 5000, me gusta. Además, Milita Bora, fanática de Boca, le respondió con un lamentable mensaje. No son argentinos, son de River a HHHR jajajaja. La respuesta de Milita Bora al tuit de Susana.